¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar a hacer el desafío Pégate un baile con un robot Stark. Así que, vamos con el video. Bueno, para este desafío vamos a tener que hacer lo siguiente. Ir a una zona donde haya robots Stark. Por ejemplo, ahorita vamos a buscar que en las zonas donde hay humo hay Queen Jets, que es aquí, aquí, aquí y al fondo. Hay cuatro por partida. En los Queen Jets hay robots Stark. En caso de que quieran más robots Stark, en Stark Industries, que es allá, acá en el mapa, para que lo vean, también salen robots Stark. Lo que vamos a tener que hacer es estar con uno de ellos y tener que batirlos. Entonces, vamos a acercarnos, se los pongo en cámara rápida y ahorita los veo. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es ubicar primero bien donde está la zona de los robots Stark. Y lo que vamos a tener que hacer primero, antes que nada, es acercarnos bien sigilosamente. Si pueden conseguir un poco de loot antes de hacerlo, está mejor. Para que podamos bajar a los robots Stark. Ahora sí, vamos a buscar uno de estos robots. Aquí hay unos cuantos. Lo que vamos a hacer es bajarlos primero. Ir consiguiendo bajas de estos robots. Porque necesitamos que estén todos tirados. Para hacer lo más fácil posible. Ok. Ahí ya no quedan muchos. Ahora que ya tenemos a todos los robots Stark, lo que vamos a tener que hacer es hackearlos. Ahí está, nos acercamos. Con uno se puede hacer. En el caso de que tengas más, te conviene tener más. Para que después en la partida te vaya mejor. Ah, y por cierto, olvidé decirlos. Esto se puede hacer únicamente en solo duos y squad. Una vez que ya los hackeaste, tú simplemente tienes que poner a bailar. Y vamos a ver que todos van a bailar alrededor de ti. Ahí está. Hacemos un gesto y todos van a hacer el gesto. Con esto estarían todos bailando. Entonces, ya saben, con esto simplemente nos acercamos. Ahí está. Y perfecto. Con eso ya tendremos nuestro desafío. Bueno amigos, sé que es un video bastante rápido, pero espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y ya saben que si les ha gustado, pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Gracias.